bueno aquí están chicos la tienda de game stop me acaba de dar la oportunidad de comprar dos me compré dos y me dijeron bueno por ser cliente premium te damos para comprar te llevas se apaga dos y te llevas uno gratis aparte de que tenía la oferta de premium que me daba descuento así que me compré collector booster box y me compré esta linda y hermosa caja de commander que tal estaba una plateada y ésta preferí optar por la dorada porque está demasiado hermosa ahora también bonita pero vamos por los colectores no vayan a significar que la odio no 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 se queda ahí bueno aquí esperando el pedido que al fin y al cabo me puse mis medidas de la suerte de apple jack y al parecer me dio mucha suerte y como verán es un booster obviamente vale su plática pero es un booster al diablo la caja vamos a ver qué me sale aunque comenzaremos será con marcha de las máquinas a mí debía tener yo creo que si tengo una tijera y ya tengo estos búster son muy muy delicados lo que una carta aquí no sabe lo que te puede salir y todo es hoy de bosque fue bonito colga y guitar o genial otros o ti ya tengo o sol y ya tengo uno pero ya tengo dos un moira techo o tomó ya se techo pero este orden alternativo un renata colón de john hoy genial un sada nice yo creo que ya pasé lo bueno los textos de satiel es un tearte bonito y una hidra genial pero que lo caro creo que es esto bien por lo menos sería algo gratis bueno vamos a ver al colector booster de a fernal vamos a ver ok ok ya la tengo normal ahora tengo fui genial ok open the weight por dos maná x a ver la carta del topo de su biblioteca de tu biblioteca está creable x cartas de tierra de ponerse a tener en esta bolita una llave un día es el soro me está lindo bueno tengo las amos nice qué opinan qué opinan qué opinan qué opinan qué opinan qué opinan qué opinan